Quisiera ser como tú, sin sangre en las penas Y no tener corazón, no sentir la pena Quiero no llorar las penas de amor, no sentir martirio y dolor Si un amor se aleja Y nunca seré esclavo de una ilusión Por eso quiero ser como tú, sin sangre en las penas Sin sangre en las penas, quiero ser yo Y no sufrir, no sufrir, no sufrir Y no llorar, no llorar, no llorar Sin sangre en las penas, quiero ser yo Y no sufrir las penas de amor, no tener la desilusión Sin sangre en las penas, quiero ser yo Música Sin sangre en las penas, quiero ser yo Sin sangre en las penas, quiero ser yo Óyelo, con Guedardo y su player, otra vez Tengo una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y ahí quedé muy triste Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar su amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar su amor Largos caminos yo recorrí, pensando en encontrar allí Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir Música Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar su amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar su amor Tremendo mambo, medardo Vamos allí Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar su amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar su amor